Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Soñé que tú me besabas Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo corta Y el sol pronto apareció Y de aquel beso di anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Soñé que tú me besabas Ay, qué feliz me sentí Y la noche se me hizo corta Y el sol pronto apareció Anoche Y de aquel beso di anoche Anoche Solo el recuerdo quedó Anoche Pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Es el que yo siento dentro de mi corazón Es el que yo siento, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más Pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más ¡Hey!